Muchos me preguntan por qué no te encuentras con Félix Manuel Porque Félix Manuel Ella dice que yo vaya a la casa del vecino Félix Manuel Buenos días, cafecitos Bienvenidos a otro vlog de James modo estudiante Simplemente gracias por estar aquí de nuevo Gracias por acompañarme Pienso que no os lo digo suficiente Lo agradecido que estoy de teneros En el anterior vlog como que me sentía un poco emocionalmente inestable Estaba un poquito triste E intento como no reflejarlo en los vlogs obviamente Pero aún así creo que lo notáis Y os quería agradecer por todos los comentarios Eso, o sea, es como un chute de energía Y como una subida emocional Siempre estar leyendo vuestros comentarios cuando publico los vlogs Hoy estamos al día de lunes Son las 7 y media de la mañana Me he levantado Me he hecho mi Aisamericano Hoy toca Aisamericano de la tienda de conveniencia Porque se me han terminado las cápsulas A ver si esta semana tengo tiempo de ir hasta Lotte Que es el supermercado, centro comercial Y ahí es el único sitio donde venden Nespresso Así que vamos a añadir eso a la lista de cosas que hacer Hoy cuando me ha sonado la alarma Casi digo James, no vayas a la academia Porque está lloviendo Obviamente no se ve porque está todo oscuro Pero está lloviendo Va a estar lloviendo todo el día Va a haber muchísima humedad La gente en el metro No va a ser como muy estétic el día de hoy Tengo un yogur para desayunar Me lo voy a comer con mantequilla de cacahuete Peanut butter y una naranja Como os dije, yo estaba un poquito agobiado Estorzado por el tema de la academia Pero gracias a vosotros me he dado cuenta De que puedo hacerlo Simplemente me tengo que como organizar bien el tiempo Esta semana tengo mi primer examen en la academia Y sé que me va a ir mal Porque yo sé hacer como los ejercicios Cuando tengo los apuntes al lado Saber hacer los ejercicios y los apuntes Eso ya es otro tema Tengo que como memorizar Eso es lo que tengo que hacer Tengo que memorizar no solo el vocabulario Tampoco estudiamos tanto vocabulario en esta academia Es más gramática Y pues durante la gramática Vamos aprendiendo vocabulario obviamente Y tengo que poner pausa a este clip Porque si no me pasaría la mañana entera hablando No me arreglaría y llegaría tarde a la academia Así que os actualizo ¡Disfrutad del vlog! Bueno, hoy sí que me he acordado De llevar mi termo reusable Para ir a Blue Bottle Y creo que me hace un descuento Bueno, creo no 100% ¡Ey! ¡Ey! ¡Está por esta! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa la camp Hoy me he pedido un mocha con leche de avena porque quiero empezar a probar bebidas que no sean a este americano, así que vamos a probar esto. Es delicioso. Vale, va. Es que no me he dejado ni tocar la bolsa. No, este no es el mío, ahora los ponemos los tres y los cogemos. Vamos a ver. A ver, yo tengo el pig, de animales solo tengo el pig y el koala yo. Ay, los más monos, ¿no? No, el loop ear rabbit es súper cute. A mí el pandita también. ¿Cuál? A ver, ya, es que es el loop ear rabbit. Chicos, como los tenéis en las manos, ahora mismo ha sido un destino. Vale. Dejad de pensar. ¿Qué es mona? ¿Qué es mona? Me encanta el mío. ¿Cuál es? A mí también son monos. Yo no lo cambio, ¿eh? Ah, claro. Me das mal, ¿eh? Bueno, el loop es el trato, buenísimo. Es que adorable. Cafecitos, me he equivocado y he pedido como el picante. Aunque es el nivel menos picante, pero pica mucho, entonces lo voy a comer con salsa de cacahuete. Aquí con cualquier otra vista. Mira, pero mira tú que te ofrezco. Pica mucho. El mío es más cute. No sepas en los gemidos. Ay, qué bonito. El corderito. Este sí es un corderito. Este sí que es un corderito. No, es un bunny. Cafecitos. Vamos a adivinar quién se ha dormido hoy y no he ido a la academia. Yo. Ahora os lo cuento. Ha sido un poco un desastre. La verdad que no hay mucho que contar. O sea, simplemente a las 7 de la mañana me ha sonado el despertador. Yo ni me he dado cuenta. Y mira que me pongo el despertador del iPad, el despertador del iPhone 15, el despertador del iPhone antiguo. Y el iPhone antiguo lo dejo encima de la nevera para tener que levantarme de la cama y poder como apagarlo porque es que si no, no me levanto. Pero hoy no sé qué ha pasado. No me he dado cuenta. O sea, he sido durmiendo. Y cuando he mirado la hora eran las 12 del mediodía. Así que obviamente no me ha dado tiempo de asistir a clase. Por suerte lo que han hecho hoy no entra en el examen que tenemos esta semana. Y he estado mirando como lo que han hecho hoy. Y es bastante fácil. Simplemente como dos gramáticas y haciendo los ejercicios ya las aprendo. De verdad que yo no quería saltarme de la academia. Pero cosas que pasan. Viviendo ahora mi aes americano como para despertarme. Sigo demasiado dormido. Hoy nos teníamos que encontrar con Donje. El chico del juego del diablo. El plan del diablo. Pero se ve que ha tenido como mucho trabajo de última hora. Y ha cancelado el plan. ¡Ah! Que desasso. Yo realmente lo quería conocer. Pero aún así vamos a conocerlo otro día. No os preocupéis. Teníamos ya escogido el board game café. El café de los juegos de mesa. Pero aún así Abril me ha dicho que va a ir como a un evento de una marca de skincare. No sé si es por su trabajo o la han invitado como influencer. No tengo ni idea. Pero me ha dicho que está como organizado por la embajada de Estados Unidos en Corea. Y que va a venir una persona muy importante de esta embajada al evento. Pero es como una marca de skincare que yo al menos no había escuchado nunca. No es muy popular. Creo que es nueva. Y le han como introducido al mercado coreano. Por eso hacen este evento. Así que ese va a ser el plan del día. Lo que pasa que este evento está como en el río Han. En las orillas del río Han. Y como os dije la semana pasada yo como que no estaba muy bien mentalmente. Estaba como un poco de bajón. Y pensaba todo el rato en James deberías ir a darte un paseo por el río Han. Porque eso es como súper calmante. Ves correr el río. Y pienso que nos lo he enseñado mucho en los vlogs de YouTube. El río Han. Y es uno de los sitios más bonitos en Corea. Por lo que el evento es a las seis. Pero obviamente si voy a las seis ya va a estar todo oscuro. Y pues no vamos a ver el río. Entonces he pensado que voy a ir como un par de horitas antes. Me voy a por mi café. Me siento ahí en el río. Vemos el río. Estamos como meditando interiormente. Voy a hacer un poquito ahora de deberes de coreano. Nos vamos a duchar porque tengo el pelo un poco... Bueno, en la cámara no se ve tan sucio. En la vida real se ve un poco sucio. Nos vamos al río Han. En teoría este es el café tan estético al que quería ir. Que es como de bagels o algo así. Vamos a ver. ¡Qué ricos! ¡Son deliciosos! ¡Garlic cheese! ¡De sal! ¡Ay de olivas! Creo que voy a coger este como olive cheese bagel. ¡Hola! ¡Hola! Tenemos nuestro café y nuestro bagelsito. Bueno, y mirad que adorable se ve el café. Es como una casita aquí en medio del barrio y se especializan como en bagels y en sandwiches. ¡Llegamos al río Han! Obviamente ahora no hay gente porque es entre semana, pero esto, los fines de semana, está llenísimo de gente haciendo picnics y paseando. Yo creo que me voy a sentar en uno de estos bancos con las vistas de la Torre de Seúl a comer mi bagels. Obviamente estoy viendo el podcast de Sasha. ¡No todo lo sintético es malo! ¡No todo lo... Recuerden que lo que más va a generar impacto negativo... Ok, cafecitos. El sitio donde he quedado con Abril está a una hora andando, pero es todo una hora recto con estas vistas del río. Así que creo que vamos a hacer como este paseíto de una horita. Voy a escuchar el podcast de Sasha, voy a terminar mi café y os acuerzo cuando estemos con Abril. Ahí vemos a Abril llegando a pata porque le han quitado Hyundai. ¡Mirad qué di mamá! ¡Abril! ¿Cómo estás? ¡Me encanta tu outfit! ¡Te he echado tanto de menos, Abril! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Vamos al evento! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Pero me encanta tu outfit, Abril! ¿Vas así por el evento o... Estabas así... ¡Ah! ¡Skincare! Creo que es como cosimaxi. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Wow! ¿Es este nuevo? Creo que sí. ¿Qué es esto, Abril? ¿Se ha grabado? ¿Quién es? Y hemos salido del evento La verdad que estoy un poquito aburrido Pero nos han dado regalitos Obviamente yo se los voy a dar a Félix Manuel Todo lo de los pop-ups o así se lo doy a Félix ¿En serio? Sí Y ahora vamos a comer como raboki Que es como un ramen con top ¡Un gato! En España dicen que los gatos negros Si los ves pasar así, cruzar la calle, dan mala suerte En Corea no, porque hay demasiados Abril, ¿cómo has estado últimamente? Te hemos echado de menos en los vlogs Sí, he estado muy ocupada por algunos eventos De su trabajo Si veis sus vlogs de YouTube Ahí enseña a todos ¿Aquí es? Creo que sí ¿Qué pasa? Creo que tenemos que bajar ¿Cómo? Creo que no hay Pero ese es el nombre del restaurante ¿Hanshin Taku? No, no, no Vamos a servir y ver Porque dice que hay como Da un poco de miedo Así es como empiezan los key dramas de miedo Finalmente hemos encontrado lo que parece ser la entrada al restaurante Yo creo que está bien Ah, sí, sí que hay gente Si el restaurante era difícil de encontrar No os digo el baño He tenido que entrar a una sauna del mismo edificio Y obviamente me tengo que quitar los zapatos Uy De verdad Yo creo que aquí no es, ¿no? Se supone que tengo que ir a un baño que está aquí Y hay como una sauna literalmente abandonada Dios mío Eh, hola Abril Se le voy a enseñar este vídeo Abril Y le voy a decir si ella vendría aquí o no A ver Yo creo que ¿Qué miedo da, cafecitos? Yo me voy de aquí Vamos a pedir Esto está muy rico Y mirar qué barato es Sí, es muy barato Es muy barato Lo más caro 5,000 wones Que son como 4 dólares Ah, la cerveza Ah, la cerveza ¿Te gusta o no? So, so O sea, voy a comer un poco ¿Qué quieres? Como rambi ¿Mandu? ¿O kimmari? ¿Te gusta? Me encanta Oden ¿En serio? Oden Sopita de Oden Es como un pastel de pescado No se ve muy rico quizás para algunos Pero lo está Sí Cafecitos Os venimos a dar una pequeña actualización Sobre el posible cadáver que hay El olor sigue Sigue ahí en mi edificio Y la casera ha puesto como un ambientador Un difusor de aroma Pero Abril me explicó el otro día Que si como sale esta noticia Sí En plan como la casera no quiere No quiere que esto salga a la luz Sí Porque obviamente el precio del alquiler Va a bajar mucho Si se enteran de que ha pasado esto en mi edificio Porque nadie quiere vivir en una casa Que hay como de muerto Exacto Porque es como Bad value Sí Está como encantado Entonces eso Creo que tienes que ir a este caso Ella dice que yo vaya a la casa del vecino Pero es que No sé cuál es Abril Porque hay cuatro one rooms Son cuatro No Si ella viene conmigo Lo hacemos Yo voy No Abril No Qué miedo A mí me da miedo de verdad De hecho A veces Existe como De Videos De Como muertos Casas de muertos En YouTube O sea De YouTubers coreanos Creo que sí Entonces Con muchos insectos Huele muy mal Porque se están comiendo el cuerpo Y es muy difícil para atacar todo esto Por eso tiene que hacer mucho trabajo Es que Vale No os lo he contado Pero ayer cuando volví a casa Había como una furgoneta Delante de un edificio Con el maletero abierto Y era como Una furgoneta De servicios de limpieza profesional Que vienen a buscarlos Es a limpiar los one rooms Como por ejemplo Cuando alguien se muda ¿Sabes? Tienes que pagar a esta empresa Para que venga A dejar el one room Perfecto Pero nadie se ha mudado En mi edificio Porque no había como Camión de mudanza Ni nada Entonces quizás Han sacado como ya el cadáver Y ahora han puesto Como esta limpieza Eso es todo Cafecitos La verdad que da mucho miedo Verdad que sí Agri ¿Comentas ¿Crees que James Tienes que ir a esta casa? No voy a ir cafecito Siéntate aquí Estarás más cómoda Intentamos ir el viernes o jueves Ok Adiós 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 ¡Gracias! No hay plan, no hay plan, no hay plan. No hay plan. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. ¿Vale a nosotros juntos? ¿Vale a nosotros juntos? ¿Vale a nosotros juntos? Saliendo ahora de la academia, tengo como diez minutos literalmente para comer algo súper rápido y quiero ir unas tres horitas a un café a editar este vlog. Tengo también que hacer deberes de coreano y estudiar para el examen que tenemos mañana o el viernes. No me acaba muy claro. Pero eso de mientras esperaremos a Félix Manuel. Mejor hundón porque a mí me enseñan hundón. Es el vocabulario que he aprendido yo. Piel sensible, ¿sabes? ¿Tú crees que para piel sensible? Sí, recomiendo este también. ¿Para piel sensible? Sí, sensible. Listo. Y también este descuento. Vale. Esto para ti. Mil gracias. De nada. Y condones para mí. Estos son los mejores. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Este o este? A ver, es que lo de Anua, siento que se ha hecho muy viral en TikTok, pero yo no sé si realmente funciona. Torridén, yo he visto muy buenas reviews. Así que para mis cafecitos, lo mejor. Ok, cafecitos. Hemos ido a comprar al Olive Young y esta vez para participar en el sorteo tenéis que comentar cuál es vuestro deseo de Navidad que queréis que se haga realidad. Lo comentáis en los comentarios. Y este sorteo es para las pieles como más sensibles. Si tenéis como esa piel de que os ponéis cualquier crema y se os pone roja, estos productos son para vosotros. Y por favor comentar también vuestro usuario de Instagram, porque si no, no os puedo contactar. O sea, os pediría que pusierais la dirección para enviaros, pero no quiero que pongáis vuestra dirección públicamente en internet. Por eso, comentar vuestro usuario de Instagram y yo os contactaré personalmente si habéis ganado el sorteo. ¿A que sí, Félix Manuel? Sí. Hola cafecitos, hace mucho tiempo. ¿Has estado bien? Muchos me preguntan por qué no te encuentras con Félix Manuel. Nunca te encuentras. Porque Félix Manuel ha estado enfermo. Sí, estaba muy enfermo. Y le he comprado vitaminas. Sí, es mi regalito. ¿Te encuentras mejor ahora? Sí, mucho. Félix es como súper tímido cuando lo enseño en cámara porque dice que su español no es bueno. Pero en realidad es muy gracioso este chico. Lo es. En fin, ahora vamos a como un centro comercial y luego iremos, o sea, vamos a ver como las luces de Navidad del centro comercial. Y vamos a hacer foto para que Félix la suba a Instagram. Y todos os comentéis, Félix, qué guapo eres, qué guapo eres. ¿A que sí? Sí. ¡Qué bonito! Hay como el árbol. La gente se toma las fotos. ¿Quieres foto? Yo te hago. Pero sin... Pero con mi móvil. Es mejor. Sí, sí. Luego te envío. Perdón. Ok, te hago fotos. Por acá juntos. Pero... ¿Quieres que se te vea en el espejo? Sí. En Corea del Sur se paga haciendo transferencias instantáneas al banco del negocio. ¡Muy bien! Sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero puedes hacer transferencias. Félix dice que este vale la pena porque es grande y no es tan caro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De verdad? Me he preguntado. Yo tengo hand sanitizer. Ok, ya estábamos diciendo ahora con Félix que el año pasado eran muchísimo más bonitas las luces. Pero aún así se ve bonito. Si haces así como zoom... Mira. Se ve bonito. Ponte feliz. ¡Návidad en Corea! ¡Cafecitos! Terminamos nuestras aventuras por Miondo. Creo que voy a terminar el vlog aquí porque ahora voy a ir a casa corriendo a editar como esto del último día y os lo subo a YouTube. Así que esto es todo por hoy. Como siempre tenéis que comentar un cafecito si habéis llegado hasta el final. Y Félix, ¿qué digo en mis vlogs cuando los termino? No. Hola, no. No, hola, no. Digo, k-bye. Bye. K-bye. 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 K-bye.